Esta jornada con Alejandro Bermejo, precandidato también del Frente de Elegidas. Alejandro, ¿cómo te va? Silvio Barroso te saluda. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Bien. Nos has visitado acá en el estudio, has estado en el estudio de Dial Radio TV. Bueno, ¿cuáles son las expectativas para esta jornada, Alejandro? Bueno, la verdad que en primer lugar, bien contento, tranquilo, por esta fiesta de la democracia, por el nivel de participación de la gente, por el entusiasmo que tienen. Y bueno, y esperando los resultados a partir de los 18, que sean los que esperamos y fundamentalmente que sea lo mejor para toda Mendoza y para todos los mendocinos. Hay mucha gente que te está escuchando en este momento en el sur de la provincia porque Dial Radio TV llega a Malargue, San Rafael y Alvear. ¿Cuál es el mensaje, cuál es tu mensaje a la gente del sur? Que hemos pensado en generar una propuesta electoral que tenga que ver con el eje norte-sur. Por eso la fórmula con Cristina de la zona sur, que va a tener mucha presencia en el gobierno y en la forma de la construcción de las políticas públicas que tengan que ver fundamentalmente los tres oasis que hoy están desprotegidos, que es el este, el gallo de Duco y el sur fundamentalmente. ¿Cómo sigue tu jornada? ¿Dónde almorzas? No, con la familia. Con la familia, como todos los actos eleccionarios, ravioles con la familia y después a seguir recorriendo algunos departamentos y después a las 18 tener los resultados. ¿Qué es lo que están vivenciando ustedes a partir de sus fiscales? ¿Cómo está transcurriendo la elección? ¿Está todo normal, tranquilo, faltan boletas? Ahora no, se está normalizando, pero se inició la jornada con bastantes dificultades por falta de coordinación entre el gobierno provincial y el correo en algunos departamentos, algunas escuelas que llegaban boletas de otros distritos, pero bueno, por ahí es lo de siempre y con alguna falta de coordinación, pero ya está todo normalizado y esperemos que sea una jornada tranquila y como hay que vivirla con tranquilidad y con expectativas. Bien, agradecidos Alejandro, un abrazo. No, muchísimas gracias, bueno, que tenga una linda jornada en el sur también. Hasta luego. La palabra de Alejandro Bermejo, precandidato a gobernador por el Frente Elegí, allí en contacto con Dial Radio TV a esta hora de la mañana en estas primarias abiertas simultáneas obligatorias.